Bueno, hoy estamos lanzando la caravana desde aquí, desde la ciudad de La Plata, en el centro político de nuestra provincia de Buenos Aires, para mañana arribar a la Plaza de Mayo, para demostrar, como ellos mismos dicen los pibes, los pibes no somos peligrosos, estamos en peligro. Y la verdad que en un país que habla de penalizar a nuestros pibes, en un país que las últimas estadísticas están hablando de que los niños de 0 a 14 años, la mitad son pobres, es un país que produce alimentos para alimentar a 400 millones de personas, no puede alimentar a sus propios hijos, verdaderamente consideramos que es parte de un genocidio. Ante ese genocidio nos sentimos interpelados y por eso salimos a la calle, pero salimos a la calle además con los pibes que han transitado por ese camino y que a partir de haber pasado y estar, formar parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores, no solo salen a reclamar por sus vidas, si no salen a hacer la voz de miles y miles de pibes de nuestro país que no tienen voz. ¿Cuánto tiene que ver que un pibe hoy, un chico hoy, tenga lo que no tiene tanta gente, necesidades básicas satisfechas, contención, estímulo? Bueno, la psicología dice que uno, la psiquiatría que uno arma su psiquis y su estado hasta los 3 años. Nosotros tenemos que gran parte, nuestros pibes, yo haría un ejercicio, le diría a muchos funcionarios que con tanta liviandad dan cifras y números, que llenen una pared, la pared de la legislatura, con 5 millones de fotos de caritas de niños y niñas que viven en la pobreza y eso verdaderamente tiene que ver con un genocidio, tiene que ver con hipotecar el futuro y además aniquilar el presente. Nuestros pibes, seguramente el día de mañana, estos pibes que no son alimentados, que no son abrazados, que no pueden participar de una escuela digna, aquellos pibes que llegan tarde al hospital, seguramente tendrán grandes dificultades para crecer en el futuro. Y esto no es una casualidad, no es una nota, un número que se equivocó a algún ministro de Economía o a algún presidente. Esto forma parte de una estrategia política para consolidar un modelo social que lo que hace es brindar beneficios al sector que más tiene a partir de quitarle a aquellos sectores que menos tenemos. ¿Va a confluir un reclamo concreto mañana en Plaza de Mayo? Yo creo que haya caminando 300 pibes, es ya un reclamo en sí mismo. Esperemos que ante el reclamo de estos chicos, cuando ellos dicen nosotros no somos peligrosos, estamos en peligro, haya algún alma, algún corazón y algún sentimiento que se les afloje, aunque creemos que ya han elegido para quién gobernar y en realidad lo que estamos tratando de doblegar y de transmitir culturalmente a nuestra propia población que hay que interpelarse de qué país estamos dejando.